Hoy 28 de septiembre, día internacional del hincha de River. ¿Qué es ser hincha de River? Y bueno, por lo menos para mí, la herencia del viejo, el viejo que vino de Italia e instantáneamente se hizo de River. ¿Por qué? Porque... Porque él preguntó, cuando se bajó del barco, cuál era el equipo más importante que tenía la Argentina. El padre también era futbolero, también Tano, y también de River. Tuvo cuatro hijos, ¿no? Y el único que preguntó, pero el equipo más importante cuando tenía 16 años en la Argentina, fue mi viejo. ¡Qué suerte la mía, che! El único de los cuatro que llevaba River en el corazón. No era ir mucho a la cancha, pero no se perdía ningún partido por la radio. Eran otras épocas. Épocas en donde... en donde no había tele. Y si había tele, en donde no se televisaban los partidos. Era infaltable cortar el pasto de ese pequeño patiecito que teníamos en la casa del barrio de Espeleta y al taco escuchar el partido del millonario evitar los goles desaforados. Así me crié en los primeros años de mi vida hasta que mi vieja decidió tomar el rumbo de traernos al barrio de Villa Urquiza en Capital Federal. Y la locura no se me iba a ir muy fácilmente. Más que el primer partido justamente, fue ahí en el año 86. Siendo la casa del rival de toda la vida. ¿Cómo me lo voy a olvidar? Si River dio la vuelta en su cara. ¿Cómo me lo voy a olvidar? En una fiesta viendo River campeón. Del torneo local. Y a partir de ese día, mi único pedido era llevame a la cancha. No me interesa el cine, no me interesa el Little Park, no me interesa el teatro, no me interesa ir al restaurante, no me interesan los helados. Llevame a la cancha. Y por ahí no era tan fácil, ¿no? Porque el mango faltaba. Y porque encima mi viejo se quedó en espeleta. Y me decía que era la vuelta de la esquina, sí. Pero no estaba la autopista de Buenos Aires en La Plata. Y de abril saltamos a octubre. Para ver otra vez a River Cantón. Parecen estas épocas, ¿no? Pero eran aquellas. En la década del 80. River también daba vueltas sin parar. Y fue mi primer partido en la cancha de River. Viendo como el búfalo fue unes. Y debajo de la lluvia convertí a un gol cruzado para que el millonario gane la primera cota libertadera en la América de la historia. ¿Y cómo me voy a olvidar? La primera vez en la cancha de River. Imposible no enamorarme. Y a partir de ahí era pedir siempre a la cancha. ¿Cómo me costaba? Me costaba mucho que me lleguen. Una vez me dejó clavado mi viejo. Se le había roto el auto. Y yo esperando en el cordón del río de la sábado librela con la bandera en la estalda con el gorrito de River y con la camiseta trucha. La vida que tenía que usaba todos los días. Y mi vieja me la daba todas las noches. Una sola marca había trucha. De foot. Tenía una... De corte y una eje. Y la marca de los neumáticos. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Cómo me voy a olvidar? Mi vieja me decía no va a venir, ¿eh? Anda a casa. Y yo hasta que no era la hora del partido no entré a mi casa para escuchar un encuentro. El encuentro por radio. Vivíamos pegadito al depósito de la almacén de mi vieja. Y cada vez que River hacía un gol gritaba no solamente en mi casa chiquitita sino en el depósito y más adelante en el local. Y hasta salía a la vereda como un loco gritando el gol. Porque a mí no me interesaba que me conozcan como Hernán. A mí lo que más me importaba era que me conozcan como el loco hincha de River. O el hijo de la almacenera. Con orgullo. Era hincha de River y con orgullo era hijo de una labirante. De una comerciante. Que se rompía el alma para darme de comer. Mi vieja no entendía de esta pasión, no entendía de esta locura. Pero ¿qué importa? Convencí a mi primo de Racing para que me llegue a la cancha de la academia. No es que me engañé porque llegué la camiseta de River a escondidas. Y grité el gol del empate. Tomándome de la camiseta. Y bueno, si tenía que morir por River, la inconsciencia de la niñez hacían de que en definitiva no me importe nada. Y otra vez mi viejo llegó tarde para llevarme a la cancha. Fuimos a la cancha de Ferro. Ganó River 3 a 1. Pero cuando llegamos a la boletería, si en la agencia de época se compraba la entrada ahí. Antes del partido. Nos dijeron no, no hay. No hay más populares para River. Y mi viejo me iba a pagar una platea. Como dije, tenía un falcon y la vida no había un dada. Ni en la casa de mi vieja ni en la de mi viejo tampoco. Y me dice, no, es una popular de Ferro. No, papá, mirá. Tiene la camiseta de River y la bandera colgada porque yo iba a todo lado con mi camiseta de River. Es más, dije, era un peluquero que era del rojo porque me jodía con River. Me enojaba mucho cuando me cargaban a River. Igual que me podía cargar, no de un hincha independiente. Y fuimos a la cancha de Ferro, la popular de Ferro, y nos miraban todos porque cruzamos toda la popular. Yo vestido de River en la mano de mi viejo. Y nos mataron de casualidad. Quitamos nuestros goles. River ganó 3 a 1 y nos fuimos a casa. Y otra vez nos la jugamos por River. Y después siguieron viniendo otros partidos porque había pibes más grandes en el barrio y los volvía locos para que no lleven. No quería otra cosa que ir a la cancha. Yo ya la duraba. Arranqué de chiquita a los 12 años y cuando tuve la chance después de 6 meses de trabajo fui y me asocié. Solito me tomé el 107 y me hice socio de River. De ahí ya empecé a ir más seguido. De estos pibes me llegaban 6 años. Ahora me llaman bullying y en aquella época ya vino a saber qué era. Me tomaban de puente me tomaban de gil. Me cargaban. Cuando yo era muy fanático era de esos que cuando entraba a la cancha empezaba a cantar. Lo que estaba cantando era el hinchado y cuando el hinchado se callaba yo seguía cantando esa misma canción. Hasta ellos empezaban con otra y ahí yo la enganchaba. Era insoportable, ¿no? Oía la distancia y no se da cuenta. Y me cargaban al mencho que era mi hinchado. Me decían que era un caballo que no le hacía goles al rival de toda la vida. ¿Qué me importaba? Si era mi hinchado, ¿no? Si era el tipo que yo quería dentro de la cancha. Yo quería tener las piernas del mencho Medina de ellos. No las pude tener jamás, ¿no? Esas piernas grandotas llenas de músculo y llenas de fuerza. Y me cansé de estos pibes y empecé irse de la cancha y me tomaba el 71 y me iba a la cancha de Platense y me iba a la cancha de San Lorenzo y me iba a todas las canchas de Buenos Aires hasta que mi vieja se enteró dos años después de que yo no iba más con estos pibes. Una mentira que adosa, ¿no? Porque yo cuando bebía sufría por todo lo que me había encargado. Hasta me me plantaba a los pibes que eran mucho más grandes que yo. Claro que perdía pero no importa. Me volvía a plantar al domingo siguiente y en la semana me lloraba y les pedí y les robaba que me llevan a la cancha. ¿Cómo van a entender lo que es la locura por River todos aquellos que no sienten? Porque algunos no hicieron de este tipo de locuras y algunos otros hicieron otro tipo de locuras. Bueno, siguió. Siguió esta vida de locos. Esta vida de locos que hizo que mi vieja se enterara que yo en la Cota Libertadores de América en aquel 26 de junio de 1996 había ido solo porque se cruzó a los pibes y cuando volvía a casa me cacheteó. No me pegaba nunca la vieja. Jamás. Yo le dije mami, pegame con toda tu fuerza. Pegame toda la noche. Pero voy a ir a ver a River hasta los 18 años por todo Buenos Aires de los 18 a los 21 por todo el país y de los 21 en adelante por todo el mundo. Bueno, Dios me ayudó con este objetivo. Y así fue. La virada de mi vieja nunca me pidió un centavo. para poner en la casa. Y yo no le pedí nunca un centavo para ir a la cancha para salir para comprarme la ropa para comprarme las camisetas de River que me compraba porque un sueldo por año me lo gastaba en ropa de River. y llegó el partido de la supercopa y mi vieja enojada enojada porque no entendía esta locura que yo tenía por arriba. Me dijo no vuelvas más tarde de la una. Perdoname vieja pero yo iba a festejar si es que ganamos la supercopa y así fue y me quedé durmiendo en el camión de guardería de enfrente que me la había dejado abierta porque yo la había pedido de esto. Y bueno son los riesgos que hay que correr o las incomodidades que hay que correr por el amor que no tiene. Y después seguir por agarrar y durante diez años durmiendo de vacaciones y llegar a esos seiscientos cincuenta dólares para gastar seiscientos en el viaje a México. El primer viaje afuera del país de mi vida. Fui a la ría de Cruz Azul y no se nos dio terminos y me largé a llorar. Me largé a llorar como un perro. Pero en el medio del viaje se entrena la plata aquí en la silla en el medio de tantos partidos y de tanta plata y de tantas lágrimas hubo tanta emoción hubo partidos en el barrio del equipo de la Ribera hubo estampitas que volaron por el aire porque metí a Dios en el medio. Cosa que no tenía que hacer porque es que es un juego. Es simplemente un juego. Pero no intentarlo cuando te hace un gol de guerra sobre la venida de un partido. Cuando llegué a México la llamé a un teléfono público y con mi hija no le puedo creer. Mirá hasta dónde me trajo la pasión por Rígar. Yo no le puedo creer que en vez de estar trabajando estás ahí gastando con la plata. Seguía sin entender mi vieja, ¿no? Creo que lo único que no entendió o una de las pocas cosas que no entendía en mi vida es este amor por Ribera. Y colaborar en la presa fiesta de los 100 años e ir a pegar carteles. Yo la duraba a 14 horas terminaba a las 10 de la noche y me tomaba el 114 y de las 10 y media a las 20 y media de la madrugada pegaba carteles. No existía Facebook. No había Instagram. Twitter. ¿Qué? No. Únicamente la difusión para que la gente vaya a lo delisco y para que camine aquellos nueve kilómetros ir a difundirme pegando carteles. Por la avenida Santa Fe, por la avenida Libertador, por todas las avenidas. Cómo trabajamos, ¿no? Pero tuvimos el orgullo después de poder comer en el campo de juego monumental el 24 de mayo de 2001. Puta che, qué poco lo disfruté, qué pendejo que era. Hoy se me cabrían los pantalones para poder comer en el estadio monumental y en el campo de juego. Claro que estaba lleno de recachones que pudieron pagar la mesa, ¿no? Y que pudieron estar ahí simplemente por tener guita. Bueno, únicamente hubo una mesa que no pagó para poder estar ahí. De ocho personas y yo fui uno de los ocho. De los ocho que me rompimos el culo para difundir esa fiesta enorme. Y después ir a comprar la tela para hacer la camiseta más grande de la historia de River y mandarla coser y mandarla pintar en el barrio de la luz y estar percibido pensando que que iba a venir la barra de la luz a sacarme esa camiseta y que yo no iba a poder ir más a la cancha. Gracias a Dios no pasó nada y la camiseta se desplegó de la popular en la cancha de River y conseguir alguien que me donara tela 25 metros por tres y mandarla a coser y tabar y hacer un montón de banderas de talo. y cuántas locuras que hemos hecho por River ¿no? Y eso no se terminó. Eso siguió y tenía un hijo y en el primer momento le puse la camiseta y a los dos meses lo llevé a la cancha y después tuve otro hice lo mismo y después tuve otro e hice lo mismo. Y a mi mujer que la primer salida a la cual la llegué fue a la cancha de River a ver en River Niels pero antes de que sea mi novia la había llevado al estadio de la Ribera. Escucha mirá cómo se repite la historia mi primer partido en una cancha para el estadio de la Ribera y a ver ya también la llegué al estadio de la Ribera y otra vez gané River el día del gol de las cilindas rojas. Y así son las cosas todo está emparentado con River todo está hundido arriba claro que yo elegí relatar a River que no me importa otra cosa no es que yo debo elegir relatar a River pensando mañana estar en radio en la red yo elegir relatar a River porque es lo que siento porque es la conjunción de mi pasión con mi vocación y me dejo estar acá en Rocky River simplemente porque me apasiona no solamente el periodismo sino me apasiona el periodismo de la mano de River hoy es el día internacional de lucha de River gracias al tipo que se metió en nuestro corazón no vi ningún puto de Angelito en la cancha ni lo escuché por radio no vi ningún puto de Angelito como entrenador no lo pude conocer en persona pero lo quiero tanto como si me hubiera creado de su mano feliz día para vos que estás del otro lado de la radio feliz día para uno y cada uno de los que hacemos Radio River Hola, 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 hola ¿cómo anda la barra? ¿cómo anda la muchachada? Bueno, la verdad es la gente que estoy desde casa desde mi estudio virtual estoy con un brazo dañado el viernes yendo para cerro yendo para cerro Rocky River en bicicleta me atropelló un auto en avenida de los Incas y Superillo iba con semáforo en bar en la bicicenda haciendo todo lo que corresponde pero bueno la verdad que ojalá que Horacio Rodríguez Barreta entienda de que en este país todavía no hay una cultura vial entienda de que las bicicendas deben ser únicamente de única mano como va el tránsito como van los autos porque no se acostumbran los automovilistas a mirar no solamente el recorrido de cómo va el auto sino también los que vuelven la vía que vuelve en la bicicenda y por tal motivo que me llevé puesto este auto algunos me dicen la sacaste barata para mí la saqué cara porque yo me he perdido el viernes de estar en Rocky River porque corté con el envidión que venía deportivo porque no puedo colaborar en casa porque no estoy laburando estos días en el trabajo que me da de comer porque estoy con dolor en mi brazo porque se me salió el codo del lugar y me lo tuvieron que acomodar bajo anestesia porque tengo muy hinchada la mano el brazo y Dios quiera que no sea más que eso que haya sido que se descolocó el codo van apareciendo cosas tengo un golpe en la rodilla que me duele mucho derecha tengo un golpe en el tobillo izquierdo que también me duele mucho y los moretones esperé mucho para que me acomode en el codo porque hubo que cumplir con las doce horas de ayuno así que hasta las siete de la mañana estuve en el sanatorio donde me atendieron y bueno después me dieron de alta un tiempo después estoy tratando de cuidarme en casa tomando medicación cuando por ahí corro dos horas del hogar correspondiente me empiezo a sentir mal y empiezo no solamente a sentir dolor sino también en el brazo sino en el resto del cuerpo y temblor y un hinchazón aún mayor del brazo por eso es que estamos trabajando desde aquí desde casa trataremos de estar con ustedes con toda la fuerza posible como normalmente solemos hacer este Rocky River con mucha energía bien arriba y tratando de llevar adelante de la mejor manera digo algunos pensarán la sacaste barata si puede ser siempre uno está del lado de Dios pero para mí la sacó muy cara porque no tenía por qué haberme atropellado este auto si es que en definitiva estaba bien consciente de que había una bicicenda de ida y vuelta en su periodo donde continuamente pasan muchas bicicletas pero bueno el auto se quedó llamó a la ambulancia a la mujer y también consultó a ver cómo estaba yo el día sábado así que en todo momento estuvieron ahí por tal motivo no hice la denuncia penal no me han secuestrado el vehículo y tampoco ni bicicleta que quedó algo dañada como andan Sebastián Mursen y Sebastián Mursen allí en los estudios de la radio en la producción Mati Valdés en la operación técnica Matías Guillones y eventualmente Gonzalo Zolagarrieta e iré presentando al resto de los muchachos que también se suman al Rocky River Limpia ¿cómo andas y va? Tanito buenas noches bueno feliz día para vos para todos los que hacemos Rocky River para nuestros oyentes que ya se están prendiendo con saludos hermoso lo que contaste Tano la verdad piel de gallina no 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 necesito agregar más nada porque creo que narraste de una manera impecable lo que sucedió y lo que es para nosotros esto la conjunción que bien decís entre la vocación el amor por el periodismo por las transmisiones por estar ligados a este club que que es un sentimiento totalmente inexplicable así que desde acá te felicito Tano porque la verdad muy emocionante y también te mando un abrazo por el momento y bueno el momento feo que te tocó el viernes que todavía te tiene ahí todavía no sabiendo bien cómo cómo salir de esta pero bueno tenés salud tenés River tenés familia y tendremos otro Rocky River de lunes en la previa de una nueva presentación que vamos a tener con sintonía monumental el miércoles muchos saluditos que se van prendiendo al 11 58 81 59 70 saludos al whatsapp de diferentes personalidades saludos en el whatsapp de los hinchas de River virtualmente nos ayudan también en el apoyo Daniel Pérez Alviero Vicky Mendoza bueno tenemos un equipazo Juancito Vienac que siempre está Gaby Velardes todos los muchachos que por ahí no les toca en esta jornada estar en el vivo en el aire pero continuamente nos están dando una mano a veces Fernando Nicastre también nos da una mano también Copito Enel está virtualmente hoy Mati Bardini junto a Gonza ¿cómo anda la barra? hola Tanito ¿cómo estás? buenas noches feliz día feliz día para vos también Gonza que bueno que sabemos que tu viejo también te inculcó esto de de la pasión por River después que ahora estás vos te guías por por tratar de ser un periodista neutral te toca estar con nosotros en una transmisión partidaria y en un programa partidario pero paralelamente también estás en otra transmisión neutral y podemos coincidir con respecto a esto que quieren marcar algunos profes de las carreras de periodismo deportivo de que uno tiene que sacarse la camiseta yo creo que uno puede ser periodista que puede ser objetivo y que puede decir la verdad que yo soy de River porque quiero que River lo vaya bien soy de River porque mi viejo de River soy de River porque uso la camiseta de River o a la vista de todos o a escondidas soy de River porque he ido como hincha a la tribuna soy de River porque por ahí no estaría ninguna otra transmisión partidaria que no sea de mi cuadro etcétera etcétera Gonzá sí Tanito totalmente a ver lo primero y principal agradecido contigo por sobre todo las cosas por la democracia laboral por la libertad que eso hoy no se consigue tan fácilmente en los medios segundo obviamente que lo lindo es el debate intercambiar ideas y poder compartir esta pasión que de alguna manera se une y obviamente el gran saludo para mi viejo mi hincha favorita de River sin dudas y mi abuelo que está en el cielo así que abrazo gran entranito para vos y espero que que te recuperes pronto para poder volver a la actividad bueno ya el miércoles vas a tener que preparar la garganta para ojalá evitar muchos goles de River Dios quiera gran abrazo Ángel González que está con Radio Gala en Chipoleti en la Patagonia en el sur de nuestro país presente y retransmitiendo lo que es este programa como cada lunes Albertito Sánchez y Aquino muy feliz día un gran amigo que vino a buscarme en bicicleta que me vino a dar una mano el otro día cuando tuve el accidente que se dio justo cerca de donde él laburo y donde él vive ¿cómo andas Mati? ¿cómo estás Tanito? feliz día para vos para los oyentes para mis compañeros y mis compañeras de Sintonía Monumental y Rocky River para los pibes de la cancha para mi familia a ver River está en todos lados feliz día para todos nosotros y Tano la verdad bueno en primer lugar muy emocionante el relato la verdad que muy sentido lo que decía Seba creo que nos representa a todos un poco y qué lástima lo del viernes la verdad que es un tema lo importante dicen que es estar bien de salud bueno Tano vos estás bien de salud tuviste un pequeño machucón y ya vas a estar volviendo a las andadas que el miércoles vas a estar relatando en la radio por supuesto en Yesa y todo vamos a hacer todo lo posible sí porque desde casa es casi que poco viable así que trataremos de ir allá y de ponerle todas las pilas que le podamos poner al relato va a ser muy complicado ¿no? el tema de uno tiene la costumbre de agarrar el micrófono con una mano y las anotaciones a ver cuando te falta un brazo yo me he me he enfrentado varias veces el codo la muñeca el escafón bueno varios veces de los diferentes brazos y a veces cuando te falta un brazo te das cuenta de lo importante que son las manos los brazos pero agradece también que fue el izquierdo sí pero vos sabes que estuve el escafón que me terminaron operando para que pudiera soldarse es un hueso muy chiquitito de la mano y era del brazo derecho yo digo que el ser humano lamentablemente gracias a Dios se acomodó y se acostumbra a todo y aprendí a escribir con izquierda en esa época laburaba yo no acuerdo de que laburaba si laburaba en la pinturería si laburaba ya en la fábrica planificadora no recuerdo en donde estaba pero había aprendido a escribir con la izquierda a mí cuando escribo con la derecha no se me entiende mucho bueno con la izquierda se me entendía un poquito menos pero bueno uno se acostumbra a todo estuve tanto tiempo con yeso porque me lo sacaban lo ponían no soldaban lo volvían a sacar lo volvían a poner hasta que terminaban operando es como que tomé la costumbre de escribir con la izquierda así seguramente que al ser la mano menos hábil por ahí es menos peor como yo digo ya me veo ya me veo el miércoles armándole la planilla al Tano con los padres cansables usted va a tener que ser comentarista asistente claro kinesiólogo masajista necesito secretario necesito a un conductor de vehículo necesito a la planilla necesito secretario es como que a veces uno se siente un poquito importante no no saben que vivieron las chicas la cabeza el otro día y me van a ir ahí con con un trapo con 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 es tan incómodo toda la toda la situación pero bueno nos acostumbramos a todo y ya vamos a salir adelante como andas Coquito lo tuyo también es muy valorable porque tu hermano es hincha del equipo de la ribera tu viejo es hincha del equipo de la ribera y a veces el destino hace que uno se revele y yo te voy a preguntar por qué yo sé que tu tío te hizo si mal no recuerdo hincha de arriba pero por qué decir yo quiero ser de arriba ya sentías el olor a bosta cuando te sacaban la camiseta tradicional de los de los esmer que tal buenas noches tanito feliz día feliz día a todos los oyentes sabes que cuando te escuchaba el relato claramente es un relato muy emocionante pero no porque todos tengamos la misma historia sino porque todos tenemos una diferente historia de amor entre nosotros y river entonces si bien te escuchamos y vos tenés tu historia particular cada uno de nosotros escuchándote rememora su historia eso que me pasó cuando te escuchaba de hecho yo también tengo escrita mi propia historia que es esto como decís y de hecho acá para los oyentes de youtube tengo la primera camiseta que me regalaron que de ahí viene la historia que les voy a contar porque mi abuelo que también era hincha de boca a mis tres años me regaló mi primera camiseta azul y amarilla porque claro yo no tenía por qué decidir mi cuadro mi familia paterna que es la más futbolera de hecho son todos del equipo de la rivera y yo lo que relato es eso que yo yo no sé realmente qué fue lo que pasó no tengo recuerdos de alguien que me diga tenés que ser de river de nadie ni mi padrino que es hincha de river ni mi mamá que es hincha de river pero la verdad que le interesa muy poco el fútbol pero yo este día que mi abuelo me regaló la camiseta de boca le dije no yo esta no la quiero yo quiero la blanca y roja yo quiero la de river tres años tenía y es esta camiseta que les mostraba recién yo lo que calculo de esto lo imagino lo siento es que quizás este amor por la madre que solemos tener mucho los varones nos hizo o me hizo en mi caso particular ser de river repito mi mamá no es fanática del fútbol pero si yo soy muy apegado a ella y yo creo internamente que habrá sido esto pero si lo que yo siento es eso es que en ese momento en el que recibí esa camiseta de Siria Amarilla yo dije no por acá no va por acá no va yo quiero otra de hecho mi propia madre me dijo no le digas que no a tu abuelo era rechazarle una camiseta un regalo a mi abuelo que como decías vos costaba un montón acceder a una camiseta obvio que la original es esta marca que decías vos y a él le habrá costado horrores conseguir esa camiseta y le habrá costado horrores que yo le diga que no quería esa pero así todo porque acá de nuevo son historias de amor la tomó se llevó la de Boca la cambió por la de River y me la trajo vos sabés que hablábamos hace un ratito con mi hijo más grande y con mi mujer de bueno del valor de la nueva camiseta de River y yo le decía mira allá allá en mi época o sea hablando era la época de Menem ¿no? de la convertibilidad yo tengo bien marcado de que había una camiseta a 70 dólares pero mi sueldo sueldo de uno de los dos de la cura yo siempre trabajaba en dos lados y aparte estudiaba el secundario y después lo mismo me pasó con el tercero en el periodismo digo periodismo deportivo hay que aclararlo porque me parece que el periodista en general es una persona mucho más culta que el periodista deportivo y yo digo vos fijate el sueldo mínimo en aquella época hay cosas que te quedan marcadas vayamos a saber por qué si era porque fue mi primer sueldo o no sé por qué pero yo lo tengo bien marcado porque mi primer sueldo o mi sueldo en aquella época era de 400 dólares 400 pesos ¿no? y la camiseta de River original valía 70 dólares en el River Manía vos la comprabas adentro del club en el River Manía en el local que hoy está hoy es un depósito de la marca de las tres tiras que tiene el local en el museo ¿no? entonces vos decís yendo al oficial acá en Argentina que es insólito que tenemos 48 dólares diferentes pero digo vamos a ir al oficial el oficial diría que de 400 dólares hoy son 30 mil pesos y me parece que el sueldo mínimo anda por los 20 mil pesos no por los 30 mil y la camiseta cuesta 7 mil pesos 7 mil pesos si vamos al oficial estamos hablando de algo así como 90 dólares si me estoy sacando mal la cuenta ¿no? entonces cuesta más plata o sea te cuesta mucho más porque el sueldo es más bajo y porque la camiseta sale más plata y siempre dependiendo del oficial que nadie accede al dólar oficial está bien podemos jugar con ese descuento siendo socios del 15% que yo no recuerdo si era 70 menos algún descuento que teníamos los socios también en el River Manía pero si vamos al descuento del 15% estamos hablando de mil pesos menos son 6 mil pesos vale listano redondía bueno ya voy 85 dólares más o menos pero sigue siendo más caro sigue siendo más caro de lo que de lo que valía en aquella época y al final sigue estando más bajo así que cuesta cuesta mucho comprarse una camiseta original por eso las marcas alternativas o sea defiendo mucho comprar la trucha de la salada porque me parece que hay algunos fabricantes hay de todo hay algunos fabricantes que hacen cosas buenas y una camiseta trucha esto cuesta 700 800 pesos a ver esto va en contra de los intereses del país porque en general todo aquel que vende la salada no es mi monotributista pero estoy contando un poco porque a veces son talleres clandestinos no estoy impaciente y por ahí no está bueno pero no deja de darle el abuelo a la gente también acerca al club a la gente de menores recursos esto lo contabas vos mismo de cuando eras chico hay un montón de pibes y padres que no pueden pagar una camiseta 7000 pesos lo importante no termina haciendo esto lo importante termina representar al club con la marca que sea con la imitación que sea yo creo que cualquiera de nosotros nos hemos sentido orgullosos no importa la imitación y la calidad de nuestra camiseta sino tener la banda roja cruzando de un lado a otro y es eso realmente lo que nos termina interesando y enamorando y aparte con la situación económica creo que por lo menos yo no puedo acceder a una camiseta de 7000 pesos claro pero ni vos ni yo porque yo van a venir muchos más después bueno padre pepe yo lo que estoy diciendo es que yo no me compraría jamás una camiseta original de River teniendo 3 hijos o sea no me lo permitiría comprándomela yo me encanta me encanta la camiseta que está en venta a 7000 pesos la anterior sin publicidad no me la compraría porque yo lo tengo que comprar a mis 3 hijos 30 lucas 30 lucas en camisetas en camisetas de fútbol a ver no pero yo voy a dejar bien marcado esto yo tenía esa camiseta de fútbol y era muy feliz me hice hacer el 7 de cuero que me lo cosieron a mano yo era muy feliz con mis camisetas y a mí los pibes del barrio me cargaban me cargaban y a mí no me importaba yo usaba zapatillas Gino Paoli que era una marca que la fábrica estaba en New York y yo le decía muchachos me cargaban me cargaban y a mí no me importaba para nada hasta que un día me planté en una esquina los puse a todos en un círculo y le dije muchachos vos sos hijo del contador del barrio vos sos hijo del periodista de ámbito financiero vos sos hijo del abogado yo soy hijo de una almacenera que vino de Italia con una mano atrás y una mano adelante y se rompe el culo para mantener a dos hijos le digo yo puedo usar esta camiseta y es igual que la tuya es blanca de una banda roja y con el escudo de River le digo no hay ningún tipo de diferencia y por más que me cargan a mí no me importa lo más mínimo no me van a perjudicar no sos mejor persona por gastar 7000 pesos en una camiseta tal cual no sos menos hincha por tener una camiseta además a ver yo no sé si se puede en la horita pero ustedes o la inmediata que tienen ustedes se puede hablar de fútbol si pero si esto es parte de fútbol si esto es parte de fútbol River de fútbol si nosotros hablamos de fútbol ¿tanito? si hay catarata de mensajes si querés empezamos a hoy nos va a quedar cortísimo el programa vamos a tener lugar para y eso que corté la narración que la fui creando en vivo y en directo no 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 tengo escrito nada pero digo hoy creo que no vamos a tener el lugar para para cuánto sabes de River creo que no 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 da tampoco el programa para dar un lugar al juego lo haremos mañana vos sabés que a las 21 ya casi que me duermo pero por ustedes me voy a quedar despierto Martilio hoy es para trasnochar ¿eh? no es el día de la incha de River lo matamos pero el día de la incha de River ¿estoy o fue ayer? no eso me quedó claro todavía ayer fue 27 y en general yo a la medianoche suelo festejar ¿qué día es el día de la incha de River? el 27 de septiembre claro por ahí lo avisaron como la intención porque yo dije a las 7 horas del 27 uno ya saluda como más meta que diga más meta que diga vamos con los mensajes de los oyentes a 11 58 81 59 70 vamos con el primer mensaje ahí hola equipo hola oyentes de la incha de River acá les habla Loncho Grandazo para mandarles un gran saludo un gran abrazo por todo nuestro día hoy es el día del incha de River tenemos la short que sea linchas del più más lindo del mundo un abrazo para todos abrazo grande Loncho feliz día hola a todos los oyentes hola a todo el equipo de Rocky River les habla la doctora Valeria Mira bueno soy médica armatóloga hoy no vengo a dejarles ningún tip de piel hoy vengo a dejarles un feliz día a todos nosotros a todos los millonarios a todas las hinchas de River así que nada espero que tengan un muy lindo día festejando el natalicio de nuestro gran angelito de la bruna un fuerte abrazo para todos un beso grande un beso grande a la doctora Valeria Mira que nos escucha siempre al margen de este salido que está mandando que es fanática de River y el padre también así que un abrazo grande para ellos que están pasando por un trance por un momento también particular familiar que este tipo de cositas le vienen bien al corazón tenemos Tano también varios mensajes de texto siga nuestro whatsapp 11 58 81 59 70 Hernán buenas noches y feliz día querido Tano y muchachos son la verdad Tano está desbordado estoy haciendo me faltarían un par de manos más 11 58 81 59 70 abrazo grande Hernán querido una gente fiel nosotros nos sentimos orgullosos cuando nos leemos porque hacemos el programa para toda la gente que está del otro lado también Manrique hola Tano feliz día y para todos ayer escuché la historia de la bruna y el maestro estupor por cuera muy buena un gran abrazo para el amigo Manrique que también siempre está prendido Manrique que es de la isla Maciel en donde está el club Santelmo así que un gran abrazo para él y tenemos también a Eugenia de Belgrano feliz día para todos saludos de gol uh Tano cuídate que te mejores pronto bueno mandó varios mensajes cuando escuchó lo que te aconteció el viernes también saludos mucho Tano la verdad que necesitamos un programa entero para todos los saludos de toda la gente prendida a este Rocky River gran abrazo para María Eugenia hincha fan de River y también oyente fiel del barrio de Belgrano eh que tenemos veinte y treinta y nueve de la noche como si este Rocky River sea tenemos entonces Tano si te parece por el tema del tiempo porque tenemos la nota también vamos a vamos a una tanda vamos a una tanda silenciemos el whatsapp así no se nos mete en el aire de la radio en concepto conceptofm.com.ar sintoniamonumental.com en TUNEIN en Radio Cat somos Radio Concepto la 95.5 la red de repetidoras anhelado y ancho del país estamos también en Youtube en vivo y en directo en el canal de Sintonía Monumental suscribite que querés saber todo lo que sucede en el canal de Sintonía Monumental para que te lleguen las notificaciones en la campanita mañana nos retransmite también la gente el TACO NO que reproduce todos nuestros programas bueno estamos a través de diferentes días de contacto vamos a la tanda ya pegamos la vuelta bueno y quería saludar a toda la banda de Rocky River por su aniversario lo mejor muchos éxitos y bueno bendiciones por ahí abrazo grande les habla Johnny Maidana todos los domingos estés donde estés dejo todo por vos querido River Plate escucho la previa no me toque en el dial de Sintonía Monumental Este lunes Marcelo Gallardo dio la lista de convocados para disputar el duelo ante San Pablo el próximo miércoles y también ya paró un equipo tal como se esperaba Milton Casco ingresará en el lugar de Fabricio Enchileri y de no mediar inconvenientes el millonario saldrá a la cancha con Armani Montiel Martínez IV Pinola y Casco Nacho Fernández Enzo Pérez de la Cruz Álvarez Borré y Suárez Por otro lado en el Día Internacional de Lincha de River en conmemoración al nacimiento del máximo ídolo Ángel Labruna la subcomisión de Lincha presentó una bandera de 120 metros de largo por 25 de ancho En un costado figuran las caricaturas del Beto Ramón Enzo y Labruna y en el otro las de Amadeo Ortega Gallardo y Poncio Además se lee la inscripción de las fechas de la final eterna en el centro y de la fundación del club a los extremos También este lunes fue presentada la nueva camiseta alternativa oficial la cual es roja con una banda roja fluo y se vende a un valor de 6.800 pesos Por último la unidad disciplinaria de Conmebol advirtió a River por un retraso en la salida contra San Pablo en Brasil y en caso de reincidir con la falta la institución de Núñez deberá abonar una multa de 15.000 dólares que podrá ser descontada de los derechos televisivos que la entidad paga al club Esto fue un minuto de información del millonario Juan de Lack para Rocky River Hola, buen día les habla el Pato Filial y quiero mandar un saludo inmenso al mundo River Hoy se festeja el Día Mundial del hincha de River y por intermedio de la radio amiga mía que es Rocky River del Tano San Terciero quiero llegar a toda la gente de River con mucho amor con mucho cariño con mucho agradecimiento y reconocimiento que siempre me han dado y decirles que desde el año 73 que llegué a River a hoy cada vez es más grande River la magnitud que tiene es impresionante así que estoy muy feliz de haber nacido ser hincha de River jugador de River y socio de River abrazo del alma Hola amigos soy Manuel Wiers y quiero mandar un abrazo grande hoy a todos los hinchas del millo en nuestro día el día el día aguante los millos a toda la gente de Rocky River aguante River aguante esta pasión enorme que siento en el corazón Hola amigos ¿Cómo le va? ¿Qué tal gente? Soy Sergio Martínez Maravillo Martínez desde España mi madre querida estoy mis pavos madrileños en mi casa en estos momentos quiero aprovechar para saludar un fuerte abrazo a los amigos de Rocky River Rocky River y a Altano Santarciro por supuesto contarles que hoy día lunes 28 28 chicos hoy es el día de hincha de River y tenemos que festejar a los millonarios por supuesto a todos los amigos a todos los seguidores un fuerte pero muy fuerte abrazo de esos cálidos de esos gritando 3 a 1 acá ¿no? gritando 3 a 1 de verdad sí señor un fuerte abrazo y espero pronto estar hablando en el programa de de programa ahí de Rocky River les doy un fuerte abrazo y a seguir adelante gente a seguir con todo chau chau más mensajes de oyentes Tano la apertura fue súper emocionante gracias por las lágrimas derramadas durante la apertura Pablo Manuel Torres saludos también a Hugo Oscar muy emotiva la apertura del Tano mientras escuchamos en Rocky River acá por FM Concepto Guasones Paranoia 26 del disco Toro Rojo año 2005 Paranoia 26 Paranoia 26 bueno quiero darle fuerte abrazo es deliciosa un saludo a la gente de Rocky River mucha de la libre de todo de la policía científica demanda un gran abrazo y feliz día escuchábamos al Beto Alonso el gran Beto el gran capitán Beto que nos saluda tenemos más ex River que nos saludaron a nosotros y a todos ustedes en este día en el día internacional del hincha del más grande hola a todos mi nombre soy Churi Domínguez y quería mandarle un gran saludo a toda la gente de Rocky River espero que que pasen un gran día y feliz día del hincha para todos los billetes un fuerte abrazo hola a todos como andan Sepirio Domínguez y bueno en este día tan especial quería mandarle un abrazo grande a toda la gente del River a todos los hinchas del millo agradecerle por su cariño de siempre y bueno un abrazo muy bueno también a la gente de Rocky River conectamos ahí a la cabeza le mando un abrazo grande y espero que estén muy bien hola que tal les hablamos les quiero mandar un saludo a toda la gente de River especialmente a Rock a Rock y River y bueno y a todos los millonarios en este día tan especial un saludo muy grande para todos para todos los hinchas de River feliz día hermanos riverplatenses muy emotivo el relato del Tano pronta recuperación Miguel de Cardales tenemos también feliz día del del hincha de River amigos quiero revancha en el cuantos aves de River este es Daniel Gianico bueno vamos a ver si el productor accede a dar revanchas Tanito querido que cagada lo que te pasó muy bella tu historia contada que bronca lo que te pasó ojalá te recuperes pronto hermano feliz día para vos y los chicos del hincha del millo Javier de Santiago la verdad que gracias a todos por estar prendidos a este Rocky River abrazo Tano cuídate y mucha fuerza feliz día Tano a todo el equipo posdata Gonzas del Rojo Verdini de la Rivera los saludo igual es broma se los quiere a todos Hernán Portillo siempre ahí dejando algún recado hola Tano buenas noches para vos y todos los muchachos feliz día del hincha de River que buena historia que contaste yo también lo sigo River de pibe que me llegaba mi viejo y después lo empecé a seguir con los pibes a todos lados bueno Tano cuídate abrazo de gol Tanito Locura los mensajes que tenemos ahora Damián Barrio Nuevo siguen cayendo siguen cayendo al 11 58 81 59 70 feliz día equipo gracias por transmitir tanta pasión emocionante la editorial del Tano Santarciero Facu de Gualeguay nuestro amigo Facu de Gualeguay feliz día qué lindo es ser de River saludos cordiales desde Comodoro Rivadavia Chubut feliz día a todos los hinchas del más grande lejos y especialmente para el Tano y toda la banda de sintonía el grande el vasquito de Mardel como siempre presente al Whatsapp de Rocky River 11 58 81 59 70 tuvimos mensajes de ex jugadores tuvimos mensajes de la gente tenemos mensajes de la gente para seguir pasando en este Rocky River especial del día internacional del hincha de River hola Cano buenas noches feliz día del hincha de River bueno espero que mejores respecto a lo de hoy viernes seguramente hay que cambiarte algunos bujes y hacerte tren delantero pero vas a estar flama de nuevo bueno escuché la narración de tu infancia más o menos yo algo me había enterado porque le pregunté a tu tío lo volví loco para que me cuente y si me había dicho que eras un terrible loco un chico de River y bueno abrazo grande saluda a todos los chicos ahí en la radio y aguanta River de mierda chicos un abrazo ¿qué será? Tati es Florencio Varela ¿no? sí Tati así es Tano es vecino de uno de mis tíos allá en el barrio de Quilmes gran abrazo para Javi Docken otro oyente fiel que nos envía mensajes yo tengo también las redes sociales en mensajes privados que explotan así que un fuerte saludo para toda la gente que está prendida del otro lado de la radio se va sí Tano la verdad que muchos muchos mensajes tenemos para seguir escuchando en este día del hincha de River a los oyentes de Rock River que se comunican al 11-58-81-59-70 Tano buenas noches a la Javi Docken acá esperando que te recuperes tranqui tranqui con un solo brazo una sola mano puede ser un montón de cosas hubo imagínate Daniel fue candidato a presidente una sola mano mirá por otro no tiene mano si está trajando está trajando en River ahora en una copa pero dale marcándote como siempre gracias vamos River saludos para todos hace falta presentarlo ¿no? que fuerte y podría haber seguido derrapando Javi Docken con el tema de una sola mano no pero igualmente el otro día el otro día escuché a Vicky a Vicky Mendoza nuestra compañera que le ha faltado el respeto el viernes al presidente de la nación le pido por favor que no se vuelva a repetir eso con un apodo que si llegaba a estar usted Sebastián Muste y González la berrieta ahí en el piso la verdad que no sé cómo hubiera terminado la cosa igual cada uno con su pensamiento está bien acá somos plurales somos abiertos es lo que caracteriza a esta a esta gran no sé si le gusta la palabra gran amistad que hay entre todos los integrantes ¿no? vamos a regalar muchas cosas sea lincha de River en el transcurso de la semana tenemos muchos regalos tenemos que ir buscándole la vuelta a ver cómo hacemos para darle regalos a los amigos de Facebook a los amigos de Instagram a los de Twitter y claro está a todos los oyentes fundamentalmente y primordialmente a los oyentes que paralelamente siempre le terminamos regalando cosas porque participan del Cuánto Sabés de River a ver a los que le va bien en general del Cuánto Sabés de River es porque se prenden a la radio porque escuchan las preguntas y respuestas que tratamos de que no se repitan pero que en definitiva también dan un panorama de lo que tiene que ver con la historia del millonario estamos en el Cuánto Sabés de River nos interesa una nota escucho tanó teníamos chapas teníamos pilcha teníamos vinos teníamos budines teníamos torta justo te venís a accidentar hoy y bueno cambiando otra pregunta yo digo eh usted por casualidad recibió la nueva indumentaria de las tres tiras no 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 en general jamás me han regalado la única vez que recibí una camiseta de la marca de las tres tiras fue porque pasearon por las cabinas la presentación fue un domingo en el cual River jugaba de local y regalaron una camiseta en cada cabina y bueno recibimos una pero después bueno nos sacaron la cabina de River nunca más recibimos y aparte en general tampoco nunca nos han enviado ellos prefieren regalársela por ahí a un hincha del equipo de la Rivera que está en un medio grande o regalársela a cualquiera por eso es que en general nosotros no le solemos dar cuerda a las presentaciones de camisetas y nada por el estilo reitero prefiero que se llenen los bolsillos alguien que es un laburante que tiene un pocito en una feria vendiendo las camisetas alternativas que por ahí están más al acceso de cualquier persona que darle rosca a la marca de las tres tiras y además con el agregado de lo que dijo en su editorial me pensé que no era lógico que le regalen una ahora Tanito perdóname que me meta en tu editorial simplemente que no no sé si lo reflejaste tal vez en algún comentario pero sí si me permitís en base a la experiencia que en la corta experiencia que he tenido contigo hasta el momento viajando con River en cada uno de los partidos y demás y viendo el día a día también un poco en la radio y en los encuentros del millonario creo que es muy importante destacar el círculo ¿no? las personas que te rodean que te quieren que te aprecian que has conocido gracias a River vos lo decías recién con Sánchez Aquino las personas que están en cada una de las provincias y la verdad que uno lo ve afuera fue conociendo gente y eso es magnífico me parece Tano que además River no solamente es una pasión es fútbol sino que además genera estas cosas sí, sí, seguro que hay muchas hay muchos de los hinchas de River que se han hecho de amigos que se han casado gracias a River que no es simplemente un equipo de fútbol o ser hinchas ir a ver un partido los domingos sino que después eso se propaga en la vida y en el resto de la semana tenemos la presentación esa es la nota del día en Rocky River por FM Concepto vamos a presentar a Diego Alberto Galván alguien con el cual no hemos podido hablar nunca en el Rocky River en FM Concepto 95.5 gracias por atendernos Diego el Tano Santarcio te saluda ¿cómo te va? hola que tal buenas noches ¿cómo andan todo hoy? ¿todo bien? muy bien muy bien acá disfrutando nomás por el tema aprovechando otras cosas que no se pueden hacer cuando se está entrenando se está viajando tranquilo en casa en el sur en el río negro en el viernes así que más que bien vos sabés que hoy me mostraba un amigo que tengo en Río Grande en Tierra del Fuego que allá por las 14 horas estaba nevando y yo digo fíjate que loco el sábado hablaba con un amigo de Santiago del Estero que me decía que había una temperatura de 42 grados y hoy este amigo de Río Grande me manda un video en donde está nevando y yo pucha qué país que tenemos es tan grande es tan largo y tenemos las cuatro temperaturas las cuatro estaciones en un mismo día o por lo menos en una misma semana de norte a sur llama poderosamente la atención ahora ahí donde está qué temperatura hace la verdad la verdad que sí como vos decís no tener un país tan lindo tener como decís un día que podés tener las cuatro temperaturas y acá hoy estuvo lindo otro día lindo vamos a generar 6 grados 25 pero bueno hasta las 6 y media 7 de la tarde ya refleja la banda con 6 y 23 ya baja a los 10 grados o 8 grados o 8 grados así que tenemos lo lindo que da el día y a la noche refleja a la media noche ya está 4 o 5 grados vos sabés que cuando alguien le pregunta a cualquier hinchada de arriba Diego Galván que se te viene a la cabeza instantáneamente te van a decir estudiantes de la plata porque por ahí es donde más jugaste y hasta alguno puede llegar a cometer el error de imaginar que vos naciste futbolísticamente ahí pero en realidad vos naciste en Lanús y también me da la sensación de que no hay ningún hincha de River que no recuerde tu paso por el millonario no sé por qué motivo porque no has jugado más de 30 partidos con la camiseta de River y si mal no recuerdo no hiciste más de 2 goles pero es como que quedaste en la retina y en la memoria de los hinchas millonarios por eso es que acudí a contactarte y a querer sacarte al aire ¿sentís eso? ¿sentís que el hincha de River te recuerda te saluda cuando te cruza o que se acuerda de algún partido o de algo puntual que hiciste con la camiseta del millonario? por suerte mi familia está de River amigo de River y bueno acá en el sur obviamente conocen más por el paso por estudiante que estuve casi 5 años y River fue un año casi un año pero bueno obviamente se van a acordar los goles a boca como todos los goles que tenéis a boca que hicieron los torneos de verano y bueno el final y otra raza pero pero bueno lindo que se acuerde uno más allá que por ahí lo disfruté yo estando arriba como hincha de River lo disfruté del vestuario tener el monstruo que tenía el burro el tecla el fe de domingo equipazo que no logramos nada porque no se pudo ganar nada pero lo disfruté de hincha como hincha que la verdad nunca me imaginé que iba estar al lado de fe de domingo de chapas a patas sentados en un vestuario ahora vos fijate que como te cambia la vida hacer un gol en un superclásico esto es algo que nosotros siempre mencionamos a ver Ramiro Funes Mori le hace un gol en la agonía del partido tal de su propia medicina en el estadio del equipo de la Rivera y a partir de ahí River no perdió nunca más ganó ese torneo y empezó a ganar toda la catarata de títulos que ha logrado en esta época extraordinaria y dorada de la mano del muñeco Gallardo y después también instantáneamente se te viene a la cabeza por ahí Gigliotti que erra el penal frente a Barovero en realidad se lo ataja a Barovero no les gustan los delanteros que uno le diga que cerró el penal por ejemplo cuando entrevistamos a Mariano Pagón y yo le dije bueno te raste el penal no, no, no yo no me lo erré me lo atajó el Aves bueno uno continuamente dice lo erró porque en realidad lo ataja el arquero y no termina siendo tanto digo Gigliotti no puede convertir el gol porque lo ataja a Barovero y se tuvo que ir del equipo de la Rivera como un gol o un no gol en una jugada trascendental de un superclásico hace que toques el cielo o el infierno ¿no? el fútbol tiene eso ¿no? lo bueno y lo malo lo bueno es hacer un gol o un malo gol en algún clásico y lo malo es dejarlo en una instancia decisiva a Gigliotti bueno como el tanque también le pasó eso conmoción y a Gigliotti también peleando una copa creo que era sí fue la copa ¿no? sí claro la copa sudamericana 2014 y y bueno después otro que un clásico lo marca como Massi López también en su época Higuaín y así muchos jugadores así que son partidos que te marcan y te dejan también no cosas buenas en lo personal en la vida de cada uno porque bueno en la calle yo ahora de 38 años Río era hace casi 15 años 14 años que fui y que la gente se acuerde es muy bueno y estoy contento también ¿no? ¿y para vos cuál fue el gol más importante de Madrid? te voy a ayudar un poquito más y quiero preguntarte para vos la verdad como delantero cuál fue el gol más importante de los 5 los 2 en el Alberto J. Armando en la final de ida y después los 3 en el Santiago Bernabéu haciendo ese paquete de 5 goles si debes decirme para mí como delantero como futbolista no estamos hablando como hincha ni como espectador como futbolista para mí el gol más importante fue tal o cual porque considero que estando en un terreno de juego es fundamental este gol por esta cuestión o por lo técnico del gol o por lo que sea si tenés que elegir uno de los 5 ¿con cuál te quedás? creo que me quedaría con el detrato apenas llegó el boca River sacó y hizo el empate un empate justo porque es difícil es difícil jugar ahí en cancha de boca a con el gol en contra de la gente pero River rápido muy astuto y empate rápido que fue lo importante y después de Quintero también pero por el movimiento que venía cómo venía la pelota el movimiento de Quintero más allá de que también los defensores y los volantes se guiaron por la pelota y nunca nunca lo vieron a Quintero y el movimiento rápido un toque la acomodó y el otro le quedó y bombaste hermoso sacó ¿vos sabés quién se quedó con el conejito Sabiola se quedó con ese gol sacando del medio de Lucas Prater y Alberto J. Armando y como segundo gol dando un bonus track se queda con el gol del Piti Martínez porque el de Quintero por ahí hay muchos que mencionamos como uno de los dos goles más importantes en la historia de River haciendo un paralelo con el gol de Aljamendi por haber conseguido la única copa intercontinental de nuestra historia frente a este agua de Bucarest en Japón y ahí me gustaría ya que vos elegiste el de Quintero preguntarte ¿cuál te parece más importante? ¿Aquel de Aljamendi frente a ese equipo que tenía prácticamente al seleccionado de su país en cancha a ver por lo menos la columna vertebral del seleccionado que andaba muy bien en el Mundial del 86 o el o el gol de Quintero frente al rival de toda la vida en territorio madrileño? Obviamente es lindo hacer un gol en un clasico en una final pero por el contexto y el partido creo que el de Aljamendi fue mejor lograr ser campeón en el Mundial y bueno no se va todo el día es complicado y va a ganar de un equipo contra el bienfrentor así que creo que para mí el de Aljamendi fue más importante Estamos hablando con Diego Galván en el aire de la radio en FM Concerto en la 95.5 en este en el día internacional del hincha de River por el natalicio del ídolo máximo de nuestra historia como lo fue como lo es Ángel Amadeo Lagruna Sebastián Mustaine ya te está escuchando el ex delantero del millonario Diego muy buenas noches estuviste dos pasos en River allí por por el 2005 ¿cómo estaba el club en ese momento? porque con varios de ex jugadores que tal vez fueron compañeros tuyos como por ejemplo recuerdo a René Lima que nos mencionaban que la institución no estaba de la mejor manera que lo que se ve hoy de River como club no tiene nada que ver con lo que era en ese momento ¿qué nos podés contar en cuanto a la situación de ustedes por ahí en lo contractual o en las instalaciones ¿qué recuerdos tenés de ese momento de River? bueno buenas noches sí la verdad que por lo que veo hoy la diferencia de antes cambió mucho el club supo manejar hoy por hoy lo que es el tema dinero en el club los ingresos muchos jugadores de las inferiores están saliendo que al club le dio la posibilidad de acomodarse económicamente porque vendió mucho y compró poco River salvo algunos jugadores como en Sotérez por ahí Prato en su momento pero vendió mucho y antes era todo al revés el jugador compró mucho River y bueno la economía cuando compras no es la misma ¿no? no nos costaba pero después la verdad que nos brindaron todo en cada concentración en los entrenamientos pero bueno obviamente no vamos a comparar un momento como aquella época como esta creo que en el River de esa época andaba bien económicamente y Diego decime si estoy equivocado lo tuviste a Pasarela como entrenador ¿verdad? si lo tuviste a mí ¿cómo fue esa relación de Daniel para con vos? si querés hablar de vos ¿cómo era como técnico? porque para muchos a ver fue quizás el mejor zaguero central de la historia de River y hasta de la historia del fútbol argentino para otros un técnico bueno por ahí con algunas cosas para rescatar pero nada del otro mundo y bueno después como presidente ni hablemos pero ¿cómo lo veías vos como director técnico? la verdad aprendí mucho con Daniel en mi época el último año antes de volver a estudiante que estudiante mi compa River no quería que me vaya justo íbamos a ir por temporada a Estados Unidos y bueno me junté a hablar y no quería que me vaya mi estudiante quería bueno después terminé haciendo estudiante pero aprendí mucho aprendí mucho de lo que es jugar de volante yo soy el arquero hecho volante y así estaba mi carrera y me acostaba muchas cosas día a día Daniel era un compañero más de ese porque te podía patear al arco a jugar a invocar el arquito charlar la verdad que me sorprendió en ese sentido en la forma de ser que tenía él estamos hablando con Diego Galván ya te está escuchando Mati Bardini el ex jugador del millonario Diego ¿cómo estás? buenas noches a ver hoy fue el día de línea del hincha de River bien digo y la subcomisión del hincha presentó un trapo enorme no sé si lo viste una bandera gigantesca en la cual figuran ocho de los máximos ídolos de la historia de River Alonso Ramón Díaz Enzo Francescoli Ángel Labruna Amadeo Carrizo Marcelo Gallardo y dos que fueron compañeros tuyos El Burro Ariel Ortega y Leo Poncio quería preguntarte si recordás de aquella época y cuál es el recuerdo que tenés y también consultarte por esta inclusión de Poncio junto a todos esos monstruos qué te parece a vos desde tu punto de vista de habiendo sido compañero que él hoy forme parte de esa bandera Sí la verdad que contento con Leo jugamos siempre en contra en las inferiores y él es John Platense y él como así y bueno en reserva también en primera muchas partidas con partidos siguientes y bueno y en River también necesitaba muchas cosas y a River le dio mucho también creo que tuvo unos años muy buenos muy buen nivel después de volver de afuera y yo creo que sí la gente reconoce esas cosas que la verdad entregó mucho por el club muchas veces jugando lesionado y bueno como dije contento por él contento por todo como hincha de River poder disfrutar como dije el día a día con Gazaro con el burro fue lo mejor que le pasaron en carrera futbolística y Diego a ver quiero preguntarte porque aquí estoy repasando tu carrera y me doy cuenta que a tus 21 años ya habías jugado en México y en Portugal y luego a lo largo de tu carrera no volviste a dar ese salto a Europa o al fútbol del exterior siempre te te tocó defender equipos nacionales eso fue una elección propia fue lo como se fue dando la carrera tuviste una mala experiencia en el exterior y por eso no lo quisiste repetir no la verdad que en México me fue muy bien era chico me extrañaba mucho tenía 18 años yo muy familiero me extrañaba mucho me fue bien estuve en Morelia con mi hijo al cruzo de delantero fui y hice goles y todo y me rompí el cruzado posterior un índice que no se espera y me volví porque extrañaba a la familia me hubiese quedado a hacer la rehabilitación allá seguía jugando allá pero bueno preferí venir con la familia a Moreno y no quedarme allá y en Portugal fueron 6 meses buenos también de delantero y después bueno como cosa que pasa en el fútbol un técnico que por ahí no les gusta les gusta un jugador y estuve 4 meses sin jugar con otros 2 chicos más argentinos y bueno me volví porque la verdad no la pasé bien y después estuve en mi mejor momento después del 2006 cuando salí de la Antel con estudiantes que volví a River tuve la posibilidad de ir a Italia a jugar y y bueno por la pista adicional que me dicen a mi representante no me fui me querían vencer no me querían llegar todo con el contrato para firmar pero no quise irme por ahí después bueno te ponía pensando en todas las cosas y bueno me he seguido y me he seguido bien y ya me he seguido otra cosa pero pero bueno no me arrepiento de nada de mi carrera nada por suerte pude disfrutar y sigo disfrutando y por hoy estamos hablando con Diego Galván Coquito Esner Joaquín ya te está escuchando Diego él en el sur de nuestro país nosotros yo por estar diezmado físicamente aquí en el barrio de Villa Urquiza y la radio en pleno centro porteño que tal Diego buenas noches en Sol de Mayo fuiste parte de una de esas hermosas hazañas de Copa Argentina que nos encantan a nosotros por esas historias mínimas que se descubren y quizás vos ahí ya eras un jugador consagrado eras campeón de América habías jugado en River y demás pero tenías compañeros que calculo que habrá sido la emoción de su vida ese triunfo frente a Rosario Central por penales ¿qué nos podés contar de ese vestuario de esa situación de ese partido? la verdad que se lo veía en la época antes casi medio mi razón más allá de que la mayoría de los chicos que estuvimos ahí han jugado en reserva de equipo de primera o nacional de muchos jugaron estudiantes la inferior en reserva y tenemos trashing de río también pero obviamente nervioso porque es el primer partido de la copa jugar contra un equipo de primera pero como capitán uno de los que tiene la experiencia tratar de calmarlo otra cosa no podía ser para que jueguen bien veníamos en un buen momento nosotros veníamos de acender y metéramos un torneo y después entramos a la cancha y se fueron los nervios y fuimos nosotros porque la verdad nosotros entramos a una cancha y disfrutamos el fútbol jugamos muy bien somos un equipo que jugaba muy bien el parate este no vino bárbaro a todos porque estábamos en una zona mala pero en esa hazaña imaginar lo que fue para Vierma también la gente nos esperaba en la entrada de la ciudad para para gritar o sacar una foto y bueno contentos porque el club es una historia y es el club que va creciendo día a día y familia que es lo más importante y hace un tiempo dijiste que que el fútbol de ascenso era una mafia ¿qué te llevó a decir eso? ¿qué situaciones viviste que te llevaron a vivir eso? ¿lo decís más por el lado del arbitraje por el lado dirigencial? ¿cuáles fueron tus experiencias para poder llegar a afirmar eso que es algo fuerte digamos? Un momento bueno yo lo pasé de jugar el Feral B también que el Feral B es un desastre también árbitro y el Feral A pensé que iba a ser más serio para un monumento pero bueno obviamente los poderosos una u otra cosa ganan nosotros veníamos veníamos bien peleamos en el final con con Alvarado que fue uno de los Moyano y bueno al otro lado de mi madre no que bueno venían estudiantes de Río Cuarto también bueno todo equipo poderoso que bueno se tenía un equipo recién ascendido y no teníamos la billetera que tenían ellos obviamente que la ventaja de acá es que no hay cámaras más que nada justo ese partido con Alvarado en el Minoli no dejaban entrar las cámaras para que el fin del partido estaba ya entrada y bueno después pasó lo que tenía que pasar pero lo dije tal y hace y después también hoy por hoy después dos años lo he sido pensando igual esperemos que cambie el fútbol para bien porque el fútbol de Asensio hay un una categoría que se juega muy bien al fútbol hay buenos jugadores también y bueno lamentable que pasen estas cosas sigan pasando Diego si pudieras elegir un título con la camiseta de River a ver ser parte vos del plantel que haya logrado un título de la historia del millonario ¿con qué título te quedarías? Me quedaría con el del 96 fue el del de Cresto América de Cali ¿verdad? Ah la final de la Copa Libertadores de América del 96 Exactamente Y vos ahí ahí hubieras tenido 18 años Sí por ahí Claro vos te haces un paralelo como que hubieras me hubieras dedicado a jugar a jugar en este equipo como que vos hubieras sido el Hernán Crespo digamos Claro yo lo tuve de compañero a Manchelo Cudero en Olimpo y me preguntaba me preguntaba varias cosas de River él también él también me dio una mano para jugar a River y yo había venido de un torneo muy bueno hablábamos mucho con el negro con el Michel ¿Y a quién te ve parecido el futbolista solamente hablando como delantero de la historia moderna de River de lo que vos pudiste ver? hasta que bueno yo era un jugador que por ahí hacía las cosas simples no me complicaba tanto no iba a ser como un de la club uno que iba a pasar dos o tres jugadores lo mío era podía pasar uno pero era tocar y pasar lo mío y tratar de hacer la cosa más simple obviamente sabía que tenía llegada tenía que llegar pero sabía mi orientación también sabía lo que tenía que hacer entonces eso es lo que siempre me llevó a hacer las cosas simples en toda mi carrera estamos hablando con Diego Galván Gonzalo Soláver Rigueta 21 y 24 de la noche ya te está escuchando Diego Diego buenas noches placer saludarte me quedé pensando en esta frase que dijiste que jugaste al lado de Ortega que jugaste al lado de Gallardo y eso fue para vos lo más importante que te pasó futbolísticamente hablando y al mismo tiempo pienso que vos en estudiantes si no me fallo la memoria saliste campeón de la Copa Libertadores estuviste en una gran época de estudiantes realmente ponés el hecho de haber jugado con estos referentes al lado sin haber ganado títulos por sobre encima de un título tan importante como el estudiante si es que así marca la historia es algo diferente en un lado la emoción de estar en un vestuario de ser hincha donde no había caído en los primeros días no caía estar entrenando o enfrentando a los jugadores de River y otra cosa el campeonato que ganamos como estudiantes de la Copa porque fuimos el equipo que empezó abajo el primer equipo que jugó el último que terminó y se vivieron muchas cosas que por ahí en River leía otras cosas pero con el corazón por ser hincha estudiantes fueron casi 5 años que vivimos todos las malas las buenas en River me faltó vivir muchas que no las pude vivir o ganar un título que sería lo más lindo que me hubiese pasado a mí en toda mi carrera pero pero bueno se disfrutan de diferente manera como dije pero digo si querés tomarlo también como como un un buscatítulo realmente pones por encima en tu carrera jugar al lado de Ortega y Gallardo por encima de ganar una Copa Libertadores con estudiantes podría ser porque yo me acuerdo bueno yo empecé a jugar a los 4 años de fútbol y cuando más o menos tenía mi mirada televisión que mis viejos no dejaban miraban fútbol y me acuerdo el gol el famoso gol de Ortega que la para de pecho en cancha de boca le decía Navarro Montoya y me entra por arriba Navarro Montoya arrodillado y el burro define por arriba y me acuerdo y ahí le empezó a mirar a Ortega todas las cosas que hacía obviamente que estaba Francesco pero después de tener los compañeros o comer un asado charlar viste muchas cosas lindas que nunca pensé me iban a pasar totalmente me parece que debe haber sido algo maravilloso algo único pero bueno nada me llamó la atención que tal vez lo remarcaste como lo más importante y pensaba Diego Galván ganó la copa libertadores con estudiantes pero sin lugar a duda que jugar al lado de esos dos fenómenos habrá sido tan importante y con tanto peso ahora nos podés describir por tu recuerdo por tu memoria no sé cuántas veces lo has visto luego pero podés describirnos y si te animás a relatarlo a tu ritmo aquel gol que le marcaste a Boca fue Mar del Plata creo no me acuerdo quién le pegó al centro y bueno yo entré por el segundo palo me marcaba no me acuerdo me marcaba también le gané posición y lo decí y fue el primer palo arriba pegó en el palo y entró una emoción y mi hermana también después con gente hinchada de River era una de las mujeres que se han hinchado de Boca imagínate si todo hinchada de River ganó uno y mi vieja hinchada de River mi vieja y su hermana estaba de Boca así que fue aquel partido en el cual hizo el primer gol Falcao ¿verdad? fue un 2 a 0 que ganó River el primero fue el Falcao y el segundo fue justamente el tuyo claro claro y el segundo bueno fue la definición porque no en Mendoza creo que fue sí en Mendoza en el mismo grano ¿sabés Diego? que continuamente nosotros cuando hablamos con los protagonistas les preguntamos con respecto a esto de hincha o no hincha y hay muchos que te dicen una vez que yo debuté con una camiseta profesional de fútbol en la primera división es como que dejo el hincha de lado algunos te dicen eso otros te dicen que después una vez que dejan el fútbol vuelven a su cuadro de nacimiento otros te dicen que se hacen hinchas del equipo que los vio nacer y que los crió futbolísticamente hablando a ver está el caso de el hombre de Río Cuarto siempre se mezclan Gabriel Pereira y Guillermo Pereira Guille Pereira es el de Río Cuarto Gabriel era de River y a Guille bueno digamos yo le pregunto digo Guille yo tengo la información de que los tres que nacieron en Río Cuarto son hinchas del equipo de la Rivera a Bosa y Mari y Constanzo me dicen yo voy a hablar por mí y me dicen si yo era hincha del equipo de la Rivera pero yo llegué a la pensión de River debuté en River conseguí varios títulos con River River me dio de comer entre comillas digamos me dio la posibilidad de ser jugador de fútbol profesional y también la vidriera de River hizo de que yo pudiera continuar con mi carrera y es como que yo me hice hincha de River aquel hincha del equipo de la Rivera quedó quedó ya en Río Cuarto vos siempre fuiste hincha de River porque a veces uno cuando mira la imagen esa de Enzo Pérez con la camiseta de estudiantes gritando el gol desaforadamente al equipo de la Rivera mismo cuando lo hemos visto a D'Alessandro gritándole el gol en la cancha de Independiente en el rojo sabiendo de que de que de que de Alessandro de Pib era de Racing uno dice estos pibes no dejaron el cuadro de costado como algunos otros sí vos siempre fuiste de River eras de los que miraban los partidos de River al margen de que por ahí defendían la camiseta de algún otro equipo de la primera división sí sí por suerte siempre fui de River obviamente creo que una vez sola me pasa que hablas de que cuadro eso es lo mismo que un árbitro decir que soy un cuadro y complica después por ahí piensas otra cosa bueno como es la gente en eso yo creo me acuerdo el partido que ganamos con Olímpico cuando hice los goles el día de la mano de Ahumada que hubo diez minutos Sánchez cuando salí de la cancha me hicieron una nota y como que salí solo bueno me vinieron a buscar mis hermanos me salieron de la cancha de River y me preguntaron qué pasó por qué la gente no te insulta nada y bueno yo dije creo que era paso a paso seguro porque deben saber que soy un chaval de River le dije y bueno y ahí me marcó porque después van a ser la posibilidad de ir al equipo rival y bueno eso me marcó un poco también pero la verdad no me arrepiento de nada porque soy un chaval de River y los colores me tiran mucho no me sentiría cómodo tampoco cuando me toca Boca jugando me dejaría pegar una vueltita alguna pregunta más cada uno si si estamos en Rocky River estamos en concepto arranca lleva Mustaine se pega inmediatamente Mati Bardini Coquito Esner cierra la rueda Gonzalo Soláver voy a robar una pregunta que hizo el Tano la semana pasada a Walter Acevedo quien también vistió la camiseta de River Diego y el Tano le consultó conociendo ya todo lo que pasó en esta última década con River vos cambiarías lo que le pasó al millonario de haber descendido pero si cambias eso no pasa todo lo que pasó después con Gallardo y todos los títulos y en especial el 9 de diciembre o dejás las cosas como están River tuvo esa desgracia de descender pero al año volvió se recuperó y bueno la historia ya es más que conocida que postura tomás vos es un momento malo fue un momento malo para todo el interrío pero bueno a veces cuando no hacen las cosas bien tienen que pasar otras cosas para caer rebotar en el piso y después refotar que eso fue lo que hizo Río hoy por hoy está bien en todos los después del defenso está bien en todos los aspectos económicamente jurídicamente sacando jugadores inferiores que es lo importante vendiendo no comprando mucho manteniendo una base que hoy por hoy en el argentino es muy muy difícil porque subís un chico y juega un torneo bien y ya te lo venden en el piso hizo todo eso hace el esfuerzo creo que fue un momento feo pero le sirvió a River para reflotar otra vez y convertirse en más grande cada día Diego a ver te quiero consultar porque vos recién me mencionabas cuando hablábamos de aquellos primeros años de tu carrera en el exterior que jugabas de delantero quiero o entiendo por esta mención que vos hacías que en aquella época de Lanús y también bueno afuera jugabas como como centro delantero o como punta y luego nosotros aquí en Olimpo y luego también en Estudiantes por supuesto en River te vimos como volante por derecha como el 8 clásico con bastante llegada al gol pero pero jugando por ese sector eso fue producto de algún entrenador a donde fue que comenzaste a jugar unos metros más atrás o también fue algo que se dio naturalmente en tu en tu búsqueda de lo mejor para el equipo bueno eso me dio Gregorio Pérez en Olimpo en el primer entrenamiento que llevó le hicimos práctica de fútbol y me dijo me veía para jugar al volante y bueno yo soy caradura y me animé me animé más en Cancha de Olimpo pero ahí no es chiquita y no tenés que correr tanto pero Diego eras goleador eras delantero número 9 sí sí fui delantero siempre de área o por afuera lo mismo pero se me hizo muy fácil jugar de delante porque siempre tenía el arco de frente y no es tanto de espalda como jugar delantero y creo que por eso se me hizo fácil y por eso hice muchos goles que también en primera jugando de volante Diego sabés que yo quiero seguir por ahí tenía pensado preguntarte algo similar a Mati y lo que yo quiero preguntarte es si puntualmente en River si bien a vos te llevan después de Olimpo es decir te llevan como volante por derecha si vos no pensaste o si no tuviste una conversación con algún técnico con alguien para decirle che perdón pero a mí me gustaría jugar arriba no sé si quieren probar o no o si directamente llegaste a River como volante por derecha y no dijiste nada y te quedaste en el molde no no me hablé no dije nada me acuerdo que un partido no me acuerdo si fue en cancha de él cuando me parece que jugué delantero con el tecla y Marcelo del enganche no acuerdo que ese partido creo que jugué delantero así con los Praga pero bueno fui de delante y obviamente si tenía que jugar en un técnico me ponga me dio a bien a mí la idea esa es la mía jugar con un técnico que ponga y tratar de recibir siempre la mejor manera Diego me gustaría saber acerca de de lo que fue tu carrera y sobre todo tu paso en River el partido o el momento puede ser extra futbolístico también cuando solemos entrevistar a alguien que pasó por River que por lo general es lo que hacemos me gusta saber un poco del mundo River lo que más extrañan cuando se van lo que más los sorprende cuando llegan más allá de que vos siempre fuiste de River y sabías de la grandeza de este club pero me gustaría saber cuál es el momento que más recordás o el partido ya sea extra futbolístico el momento o dentro del campo no mejor mi mente era el desafío por el momento de relajación nuestra plantel y reírte y reírte con el burro con el feo domingo también el personaje me hacía nos reíramos mucho pasamos el lindo día que era lo importante y hacíamos que se plantó el estema unido nuevamente como dije ¿Era un buen grupo ese? muy buen grupo muy buen grupo hacíamos unida seguido y bueno no se pudo reflejar en ningún campeonato porque teníamos todos los jugadores en buen nivel y no se pudo ganar nada que eso es lo que me dio un camino de estar en River y no poder lograr ningún título pero la verdad que después como grupo se disfrutó y lo disfruté mucho Diego muchas gracias por este rato te dejo un gran abrazo la última porque ahora se me vino a la cabeza el flyer que ha hecho el querido Mati Valdés nuestro productor y esa camiseta tricolor la verdad que estaba muy muy buena yo no la tengo la roja a bastones con líneas finitas negras entre el rojo y blanco precisamente ¿la tenés guardada? si si tengo mi viejo tiene en casa cuadro de todo tengo yo mi casa cuadro y bueno mi hermano un carriere cada vez cada tres o cuatro meses me daba ropa o menos a veces y mi hermano me saqueaban todo así que imaginaba que tenía que guardar una camiseta ropa de concentración porque cada vez que íbamos a casa sacaban todo se las cobraban ¿no Diego? no en esa época no no porque han pasado varias etapas no recuerdo con quién hablamos que nos decían que claro está a un menor valor pero les cobraban las camisetas cada vez que las pedían después estaban los de la vieja época que nos decían no nosotros no teníamos camiseta de sobra estaban esas camisetas para jugar las teníamos que devolver estamos hablando de la época del 60 ¿no? y del 70 por ahí también hay otros que nos dicen que bueno como en la época tuya sobraban camisetas siempre y cuando las pidan los jugadores para poder llevárselas por eso que te preguntaba particularmente por este tema no no pero dejaban y se daban una camiseta nomás de las dos una sola por partido así que no nos cobraban nada por suerte y no te hubieras fundido y sí con mis hermanos y mis amigos y hoy está 7 lucas así que no es joda decíamos imaginate regalar una por partido tenés alrededor de 30 partidos son 210 mil pesos y sí sí bueno pero cambia todo también cambia el celdo de antes al celdo de hoy sí lógicamente antes no ganaban lo que ganan ahora los jugadores sí obviamente Diego un gran abrazo muchas gracias por este rato y bueno por reconocer hinchada arriba feliz día también para vos y para el resto de la familia bueno muchas gracias un placer hablar con ustedes feliz día para los hinchados para nosotros y bueno esperemos que sigamos festejando el título un abrazo grande Diego Calván en el aire de Rocky River en FM Concepto nos vamos a la tanda y ya pegamos la vuelta hoy no me dejó ganas la recopar sabíamos que ha ganado la mejor de todas y vos que no hay no más se pasa por para dejar esa tarde al coto va por seguirme hablando de mi intención que sigo dando vuelta como te mueve la cola de su nueva de diciembre FM 10 de 28 de septiembre un día como hoy de 1975 River estrenó su título metropolitano en el monumental por la tercera fecha del torneo nacional fue en una victoria frente a San Martín de Tucumán 2 a 0 en la que convirtieron Pablo Agustín Comelles y el Beto Alonso además un día como hoy de 2019 en La Plata River venció a Gimnasia 2 a 0 con un equipo suplente el conjunto de Marcelo Gallardo jugó un gran partido en el que anotaron Nacho Escoco y Jorge Carracal y también un día como hoy de 1918 nació el máximo ídolo de la historia de River Ángel Amadeo Labrún el feo debutó en River en 1939 ganó 16 títulos como jugador y 6 como entrenador desde 2003 en homenaje al gran angelito CFTK el día internacional del hincha de River feliz día millonarios estas fueron las efemérides del 28 de septiembre Gabriel Velarde para ti bueno te quería mandar un saludo muy especial por el día del hincha de River le mando un abrazo grande que sigan los éxitos y agradecerle a todos los hinchas de River por el cariño eterno que nos tienen y que nos han demostrado permanentemente feliz día campeones les mando un abrazo bueno quiero mandarle un fuerte abrazo un saludo a la gente de Rock y River hincha de River todos les mando un gran abrazo y feliz día hola buenas noches Manuel que tal como les va chicos bueno que están muchas charlas una decente a Vicky también un abrazo para todos este como andan bueno ahí los veo muy bien hay que no lo vean más antarciero bueno ahí ya lo estoy a veces se me pierde la señal bueno esperemos que te mejores y bueno que barbaridad la verdad que es hijo de prisa que vos por el lugar vienes y el otro te llevo por delante que atorvante esperemos que te mejores y esos golpes bueno la verdad la pucha debe ser doloroso imagino y bueno espero que te reponga rápido y bueno suerte seguimos con los saludos en este día especial en este Rocky River 21 y 47 de la noche Héctor Borques Jonathan Piluso Blanca de Floresta todos comunicándose a nuestro WhatsApp 11 58 81 59 70 tenemos también el para volver a escuchar uno de los mensajes de un ex jugador hablamos del Piri Banchioni hola a todos como andan soy Piri Banchioni y bueno en este día tan especial quería mandarle un abrazo grande a toda la gente de River a todos los hinchas del millo agradecerle por su cariño de siempre y bueno un abrazo muy grande también a la gente de Rocky River con el Tano ahí a la cabeza le mando un abrazo grande y espero que esté muy bien le recordamos a los que a los participantes que iban a estar en el cuantos sabes de River del día de hoy que van a estar mañana hoy el programa bueno un programa especial tuvimos que que reformular la grilla de la mano acá de Matías Valdez el productor así que van a estar participando mañana no sé si me escuchás ahí Tanito si perfecto como no lo que habíamos anunciado que mañana van a estar los dos de hoy y los dos de mañana con el concurso cuántos habéis de River no sé si la nota de mañana fue la que tenía entre manos el querido Coquito Aesner si no veremos que vamos a sacar de la galera igual vamos a estar trabajando con diferentes notas si Dios quiere ya está todo prácticamente cerradito para la semana para esta semana el trabajo de producción incesante que solemos llevar adelante con con Mati Valdez y con el resto de los muchachos porque da su aporte Juancito Vienac porque da su aporte Coquito Aesner y porque también hace lo posible Gonzalo Solaberrín Seba Musti Mati Verdín y y Garry Velarde y el resto de la muchachada sí para mañana Omar Lagruna como el viernes bueno estuvo estuvo fallida mañana nos prometió que sí que va a hablar con nosotros y y yo tampoco pude estar y estaba en manos a manos con Martín Souto que lo vamos a dejar para cuando yo estoy en condiciones y pueda ir al estudio porque me parece que el ideal es poder tener una buena conexión estudio entrevistado vía escape y poder verlo y porque mano a mano te gana o dos a uno ahora Tano claro claro yo quiero decir quiero bueno Tano acá hay un problema con el productor un problema grave un problema grave me parece que raro problema con el productor yo lo que quiero decir es que el señor locutor de nuestro programa Sebastián Murstein en su mano está muñido de una lata sí oh qué lindo el sonido más hermoso que hay no pero perdón ese sonido no fue mío en realidad fue el productor que bueno Tano al no estar la cabeza el conductor el capitán del barco y si Cerrucho Valdés está descontrolando nosotros que tenemos cámara te acabamos de ver abrir la voz no 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 se ve felicitaciones al productor dorada hermosa esa lata no esto esto es esto no esto es bebida energizante para no decir la marca me gusta mucho su buzo le contemos a la gente que nos está escuchando tiene un buzo el señor Sebastián Mürstein con la marca alemana con las letras de la marca alemana eso que debe ser bien noventoso noventa y cinco noventa y cuatro por ahí sí creo que es año noventa y cinco si no estoy errado mitad blanco mitad rojo precioso ah sí bueno pero es la réplica que ha comprado que en realidad lo compró para tratar de de irbanar una conversación con una señorita y no 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 lo tenía Mürstein estoy hace prácticamente ocho años en pareja cuatro conviviendo me parece que es una acusación fuerte sin fundamentos sin fundamentos además si quieren ver el buzo de Sebastián Mürstein que es muy bonito por cierto nos pueden ir a visitar a youtube al canal de sintonía monumental y suscribirse clica la campanita van a poder exactamente el hermoso buzo de Sebastián Mürstein la muy linda camiseta de manga larga de Matías Verdini y Gonzalo Zolaverrita como siempre no vestido de River con una remera un buzo negro un puester ¿no? ¿qué es Gonzalo? incluso en el día del hincha de River él no usa la camiseta perdón usted sabe que me equivoqué con un amigo Sebastián y se me mezclaron los cables le quiero decir hoy me desperté a las seis de la mañana del dolor y anduve medio tambaleando el resto del día se cruzan los cables ¿no? no no tuve la chance de acostarme un ratito tipo no sé media de la tarde después de tomarme la medicación y me quedé dormido me planché y no más de cuarenta minutos y en esa dormida soñé que Mati Verdini puedo decirlo porque ya comí yo que dicen que los sueños se hacen realidad cuando uno no come que Mati Verdini se había cortado el pelo un corte de pelo tipo que tiene el productor así casquete tipo Mou espero tenerlo así y se enojó se enojó y se iba al aire agarraba sus cosas estaba en el estudio y dijo este es mi último programa este es mi último momento en Rocky Ríos se levantaba y se iba y me dejaba frío a mi explicándome por qué era porque bueno lo habíamos tomado de punto en realidad marcábamos todas las cuestiones las cuestiones reales eso que Guillolatra ha sido lo del equipo de La Ribera que dice que el equipo de La Ribera por ahí es un poquito más importante y golpeó la mesa porque tengo otra denuncia hoy porque yo lo que iba a decir es que si Verdini si Verdini no se fue con todas las bueno todo lo que sabemos que ha pasado en este año de Rocky River me parece que ya es fiel a esta marca radiofónica Tano medio machilulo tu comentario ¿eh? estamos vivos de hombres nada por el estilo no ¿qué es? no 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 muchachos yo recién al pasar se lo pregunté a nuestro entrevistado no hay tiempo Verdini para eso me parece para esto si hay tiempo hay muchos mensajes de oyentes hay muchísimos mensajes de oyentes institución siempre hay hay tiempo siempre no puedo permitir Mati no puedo permitir hagamos 21 y 54 dejemos dos minutitos para los mensajes o tres minutitos para los mensajes y después tres minutos que que quede abierto el debate porque la verdad que la gente que hizo la bandera eh es gente conocida a la que uno le tiene cariño la Letano Redondía bueno que lo hace con mucho sacrificio y y bueno y uno portó y figura ahí el Bepul turquís uno imaginaba que iba a ser difícil a la bandera usted es culpable entonces no 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 porque no estuve en el diseño no sabía la idea fundamental era otra yo no tenía ni idea sabía que iban a estar los símbolos de arriba pero no no pregunté quiénes eran se caen de maduro unos cuantos así que quiero que hablemos un tres minutitos pero dame los mensajes de la gente bueno dale habla con Juan que Juan con Juan Biela con él no sabe nada bendito dale señor Rossi sentimos mucho que se haya caído de la bici sus oyentes lo queremos queremos escuchar trasnoche paranormal queremos escuchar al operador queremos escuchar sus historias habla Robertito de Luan mamita querida no 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 es un saludo para los que vienen a la vida soy yo Hernán Santarciero se equivocó del programa y no me caí me chocaron no es que perdí la estabilidad y me caí si no me hubieran chocado no me hubiera caído me estaría con el brazo enyesado amigo vamos Tano con Brian Amato otro de nuestros oyentes que se comunicó al 11 58 81 50 y 9 70 feliz día Tano y a toda la banda y feliz día para todos los hinchados de río en nuestro gran día saludo Brian Aminara feliz día amigo da la rienda suelta todos los mensajes de los oyentes hola soy Rubén fletero de Ballester quiero desearles un muy buen día feliz día para los vagos de arriba saludo Tano lamento tu accidente pero mano bien estás bien lo puedes contar así que abrazo saludos a Palavanina mi nieta un gran abrazo y gracias por los deseos también tengo Tano algunos mensajes de texto como Javier de Santiago que dice chicos yo sí compro todo original de River una casaca camperón conjunto etcétera 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 siempre el original pero tampoco me la creo ni nada el camperón vale como 20 lucas y la guarden en una caja de seguridad de Chile es 20 cajas disponibles allá en Santiago en vez de comprar dólares hay que comprar el camperón de River 20 lucas sabés lo que es mamita tenemos también de Tano a Manu feliz día para todos los amigos que escuchan este gran programa también a Juli de Tus Pagos de Quilmes hola Tano espero que te mejores pronto amo tu humildad seguimos con los mensajes que jugador Diego Galván tenía un tándem increíble y buena pegada de afuera este es el amigo Hernán Portillo Claudio Solís de Chipoleti Río Negro primero que nada muy feliz día del hincha de River aguante Rocky River quiero mandar un saludo a todos los hinchas de la filial Millonarios de Río Negro a su presidente Ángel y vicepresidente Daniel abrazos grandes amigos que retransmiten nuestro programa todos los lunes y tienen su propio programa los días miércoles también en este horario pero por la pandemia sabemos que han retransmitido los miércoles también por Radio Gala por FM Gala nuestro producto así que agradecido Ángel un fenómeno que tiene un local lleno de cosas del millonario ¿queda algo? queda uno cortito de cinco segundos feliz día muchachos un abrazo para todos fuerza Tano te queremos arriba ya vas a estar bien abrazo grande también para Nico Lima para Fer Pascucci para Irene Zil algunos de los amigos que siempre nos envían mensajes y que están prendidos del otro lado de la radio bueno por favor viralicen este tema es real en números totalmente real por favor viralicen este tema por favor antes antes a ver Tano y Mati recordar a todos los que nos escucharon que tuvimos las palabras los saludos de Mostaza Merlo Pato Filiol Malavilla Martínez Beto Alonso Joni Maidana Chori Domínguez Leonel Bargioni Manel Wirtz y Leo Estrada también impresionante así que un programón hoy eh quiero lo vamos a tirar lo vamos a dejar abierto el juego vamos a continuar con esto Mati Berdini está enojado porque Leo Poncho está en la bandera de los no, 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 no si, 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 si no, no, no hacete cargo de las cosas que decís yo no tengo ningún problema en que la subcomisión del hincha ponga Leonardo Poncio en ninguna bandera no tengo ningún problema intentemos solamente que no sea la misma bandera en la que están Angelito Amadeo Ramón Díaz Gallardo simplemente eso no quiero que estén o sea tendrían que haber hecho otra bandera esa bandera me pongo mal tendrían que haber hecho otra bandera o sea dos banderas o tres a ver la explicación del señor de la subcomisión del hincha que tuvimos el día viernes a night o el día jueves no recuerdo cuando fue es que a Cabenagui ya le habían hecho una bandera por su despedida entonces no lo consideraron para ponerlo allí perfecto espectacular la bandera de Cabenagui está perfecta Hernán Portillo te responde Mati ¿qué querés poner a Riquelme ahí? no quiero poner a los vamos a a la verdad payaso coincido pero vamos a dejarlo abierto porque yo había mencionado cuando dije mis diez ídolos no mis diez ídolos personales sino los que considero los diez ídolos de la historia de River que en diez años en cinco en quince en veinte años van a venir pibes a discutir si Leo Poncio si Jonathan Maidana si el Pitti Martínez no se meten dentro del pelotón de estos diez ídolos es un tiempo bueno un comisión de lincha que se va a poner a Poncio hoy chicos gracias por haber estado haciendo este rock y river a todos los que están de nuestro lado muchas gracias también Mati Valdés en la producción se va a Bullstein encabezando y haciéndose cargo del micrófono en el estudio de la radio Mati Berdini Gonzo Zolaverrieta y Coquito Esner virtualmente Dios me diante mañana a las ocho de la noche pegamos la vuelta continúen con Trasnoche Paranormal la mano del Torro y chau gracias